a la que vivió un abuelo que llegaba con su hija y sus tres nietas a su casa de Saavedra cuando empieza a suceder esto que estamos viendo, Claudio. Sí, un cuchillo en el cuello es el modo en el que lo amedrentan, lo amenazan y le quitan las llaves del auto. Para robarle el auto, mientras el hombre pedía por favor que dejen bajar del auto a su hija y a sus nietas, sus nietas trillizas de cuatro años, que en este momento, mirando la situación con la que uno de los dos delincuentes tenía tomado del cuello con un arma blanca al abuelo, las nenas miraban, la madre trataba de proteger a las nenas y todo era para robarle el auto que ahí sale. Una situación traumática. Tremenda y sobre todo por lo que queda en la memoria de esas chiquitas. Absolutamente, dicen los psicopedagogos que a partir de los cuatro o cinco años cuando ya tienen conocimiento de la realidad, hay que decirles la verdad, quizá con algún juego, pero la verdad, increíble la situación. Son tres mellicitas, perdón, trillizas, de cuatro años que quedan así, impactadas. La intención, Claudio, siempre fue llevarse el auto, no en principio ingresar así a la casa. Absolutamente, por lo menos eso es lo que quedó registrado en este documento que lo entregan las cámaras de seguridad del edificio. Fijate cómo se contienen, no saben para dónde arrancar, vivieron un momento tremendo y las tres nenas de cuatro años ahí están, entre confundidas, sin saber bien qué pasó, era el ingreso a la vivienda de esta familia. Los delincuentes terminan escapando por la General Paz, que está allí muy cerca de la calle donde sucede esto. Estamos en vivo con Luis Grimaldi allí en el lugar. Luis, buenas tardes. Buenas tardes, Ariel, Claudio. Estamos con Claudia, una mujer valiente. E increíble los recursos que tienen las personas para poder resolver situaciones muy traumáticas como esta que vivieron el lunes esta familia, y también los recursos que tienen los niños, porque ahora con Claudia vamos a hablar justamente de eso. Ustedes después les harán preguntas, pero Claudia, me interesaba mucho esta explicación que encuentras tus niñas para poder entender lo que les pasó con recursos del cine. Sí, qué tal, buenas noches. Bueno, en el momento que sucede todo, yo cuando veo a mi papá que está guardado por los delincuentes, enseguida verifiqué, o sea, la verdad que no sé cómo tuve esa luz, pero verifiqué que ninguna esté atada con cinturón de seguridad, y les dije, bueno, son malos, estas personas son malas, ahora van a abrir la puerta, le hacen caso a mamá y se quedan cerca de mí. Y me dijeron, sí, mamá. Y bueno, eso fue lo que hicieron. Lamento que hayan, digamos, presenciado todo, pero bueno, entendieron todo. ¿Qué te decía una de tus niñas? Bueno, una me decía, me pasó como le pasó a Mary Jane, y yo después le pregunto a mi marido quién es Mary Jane, y me dice, es la novia de Spider-Man, y hay una escena en una película, no sé en cuál de Spider-Man, que ella va caminando por un pasillo y la abordan tres delincuentes y le roban la cartera. Entonces, enseguida una de las nenas, o sea, yo ni sabía, asoció el hecho con la película. Ariel Claudio, las escucha, Claudia. Sí, Claudia, muchísimas gracias por atendernos, y me parece muy interesante e importante hacer hincapié en esto, ¿no? Porque estamos viviendo, lamentablemente, cada vez más casos con chiquitos involucrados que terminan viendo en esto que les termina quedando prácticamente esa huella para toda la vida y lo importante es manejarlo desde el comienzo. ¿Cómo fue esa noche? ¿Cómo fue a la hora de irse a dormir? ¿Qué te plantearon ellas? ¿Cómo lo hablaste vos? Una de ellas, o sea, la que se ve de rojo que estira la mano, estaba casi hasta enojada conmigo porque me dice, no lo rescataste al abuelo, reprochándome que no había hecho nada, pero bueno, después le expliqué que tenían un cochillo, entendieron todo, y bueno, yo gracias a la vecina acá al lado pude llamar a la policía y en el momento que vinieron traté de, pensando en ellas, dije, bueno, no les voy a cortar su rutina, así que prendí el horno, les hice la comida, les puse los dibujitos, o sea, traté de, bueno, de hacerlo lo mejor que pude, entendieron, solo que ellas, hasta incluso, no sé si por las películas o qué, cuando vieron a la policía, hasta esperaban que les devolvieran las tablets, que eran, digamos, lo que tenían en el auto, que obviamente, o sea, las robaron, así que bueno, de hecho, cuando, cada vez que llego me preguntan y encontraron las tablets, digo, no, no, pero bueno, hice lo mejor que me salió en el momento, creo que bastante bien, así que bueno. Muchísimas gracias, Claudia, por este contacto, también muchísimas gracias, Luis Grimaldi, bueno, los delincuentes aún todavía los están buscando, dicen que no es la primera vez que utilizan este tipo de métodos allí, en esa zona de Saavedra.